Llevó a cabo el desfile cívico con el que se celebró el centenario de la Bella Hija del Sol. Tras dos años de no haberse realizado por la pandemia, este evento central regresó con actos culturales, musicales y por supuesto la participación de más de 50 instituciones educativas, donde los estudiantes rindieron homenaje al puerto petrolero. Desde el principio hasta el final, la comunidad se gozó esta actividad. Bueno, el desfile cívico significa para mí memoria, un acontecimiento importante en el centenario, ya que es una oportunidad para retomarla después de pandemia y poder reivindicar con el pueblo todo el legado que han dejado estos 100 años de historia en Barranca de Hermes. No, alegría para todos aquí los que estamos presentes, alegría para toda la gente y para los muchachos que están aquí haciendo presencia en el desfile. Los habitantes agradecieron que el desfile cívico se volviera a realizar, ya que hace parte de la cultura y tradición de la ciudad. Aseguraron que lo extrañaron y que fue motivo de alegría para poderlo pasar con la familia. Después de dos años estamos muy contentos porque no esperamos de pronto tanta monía, tanta gente, nos estamos sintiendo muy bien. Bueno, vuelve después de dos años este desfile tan hermoso, tan espectacular. 100 años que cumple mi tierra, una cosa nunca antes vista en este centenario. Vimos helicópteros pasar, están todas las agremiaciones aquí del sector cultural, tamboras, música, danza, todos aquí congregados celebrando nuestros 100 años de Barranca de Hermes. Aproximadamente más de 8 mil personas asistieron al evento en la avenida del Ferrocarril y en los hogares barranqueños las familias lo pudieron disfrutar tras la alianza de medios en donde la audiencia fue considerable. El desfile cívico cerró con broche de oro con la presentación de artistas locales como Cetambó y el artista nacional El Checo Acosta.